Bienvenidos a mi tierra, San Buenaventura en Etica, en Puebla Juna del mariachi, las tortillas, los bloques y la piedra De la CGH al barrio, del puente a la pedreguera Pura gente chambeadora, bien guerrera Siete de la mañana, ya están dando lata a las bloqueras Y el buen campesino alistando su carreta Para irse de labor a la parcela, aquí están más borritos en la freta Veniendo paletas, paganas en su feria Y los que pican piedra, también se la saben En la gasofa está el gancho y sale más caro el viaje Aquí hay jale de todo, el pedo es buscarle El que esa pendeja pierde y termina de ilegal en los jonas Se está de residentes y visitantes, se la saben De todo Puebla, el municipio más conocido Se llama Nalti, no se queda atrás la CGH Bien entendidos por donde sea Andan haciendo business con sus pollos a la leña El día 14 bien chido se celebra Sabrosa cultura gastronómica por excelencia Pero sin duda, el mole más rico es el que cocina mi abuela Con pollos de gorda y de cazuela Esto es Nalti con les damos la bienvenida Que no importa si trabajas en oficinas o le haces a las tortillas Si eres carnicero, rosticero, panadero o bloquero De todas maneras es tu jale, no hay por qué agüitarse También hay gente que vende paletas o trabaja en las canteras Unos van al campo a trabajar la siembra Otros van a vender dulces afuera de las escuelas Se me honra, pero tortillero y callejero Ay que chulo es mi pueblo Aquí nací y aquí me muero A huevo, tierras como estas No hay un desea de los alrededores La mejor y escapa que lo sepa Aquí todo se fleta, mis paisas la piensan Nadie se queda a ser billete Es la única manera, haigala la loquera Chida la banda, chida la raza De sol a sol, los nueve de la cuchara Levantando bardas, chuleando jainas Relas mi raza, ni quien se raja Mira, la cosa es calmada Con honestidad o tranza, sale la trama Bonita mi gente, bonita mi tierra Oye como suena, de Nártica en Puebla Pura meta, sin blasfema Del hip hop la crema, va de cora este tema ¡Suscríbete al canal!